El mercado de bolsa de valores y también el mercado de criptomonedas ha caído tras el discurso de ayer, bueno más bien el enfrentamiento de ayer entre Kamala Harris, la demócrata y Donald Trump. Aquí vemos el mercado bursátil, como se encontraba todo prácticamente en color rojo, excepto muy pocas acciones como Nvidia, el resto del mercado como lo estáis viendo, el mercado de bolsa de valores está rojo, que por eso además ha afectado al mercado de criptomonedas. Si nos vamos al mercado de cripto vemos como el token XRP actualmente se encuentra en color rojo, bueno realmente es que no está cayendo, pero sí que es cierto que durante el día de hoy habíamos visto corrección en prácticamente todo el mercado de criptomonedas. Son movimientos para despistar, son movimientos para echar al retail del mercado de criptomonedas, sabemos perfectamente que da igual quien gane las elecciones, XRP continuará con su senda, continuará con su camino. Y al fin y al cabo lo que estamos viendo en Estados Unidos es un teatro, lo que siempre digo, es un teatro de la propia política estadounidense, también teatro de la SEC, teatro de la FED de Estados Unidos. Bueno, el mercado de criptomonedas fijaros que ha corregido pero está volviendo a repuntar, tenemos a Bitcoin ya en los 57.000 dólares. Y si nos vamos al gráfico por ejemplo de Bitcoin vais a ver como el precio de Bitcoin cayó ayer justo después de ese enfrentamiento entre Kamala Harris y Donald Trump. Cayó el precio pero fijaros como el precio volvió a aumentar, aquí tenemos justamente la corrección en el precio. Fijaros como digo siempre que son totalmente manipuladores esos movimientos, estos movimientos de caída o de corrección son simplemente la entrada para una ballena. Aquí se produce la compra y vuelta a arrancar al igual que en muchos otros mercados, XRP también se encuentra en ese color rojo, no estamos cayendo pero estamos sufriendo una pequeña, una ligera corrección en el valor. Y todo esto con el despiste de las elecciones de Estados Unidos en noviembre. La verdad que bueno, dice, se preparan para una victoria de Kamala Harris, veremos al final yo creo que gane quien gane. Bueno, gane sobre todo Kamala Harris, no va a afectar de forma negativa y si gana Donald Trump sí que va a afectar de forma positiva al mercado de criptomonedas. Así que nada chicos, antes de comenzar con este vídeo vais a ver conmigo regulación. Bueno, es muy importante y por eso os traigo este intercambio que es Bitbavo, regulado y seguro, que está regalando 10 euros por la cara. Y como te decía, vamos a hablar justo ahora de proyecto de ley para las criptomonedas en el Reino Unido. Pero aquí tenemos la legislación Mika en Europa, que este intercambio Bitbavo cumple con ella, Bitbavo cumple con la legislación Mika que cubre toda Europa y que entra en vigor para finales de este año 2024 en diciembre. Y que además las autoridades españolas ya le han concedido la aprobación regulatoria, así que tienes que operar con un intercambio que cumple con la legislación. Qué mejor que te esté regalando en este caso pues 10 euros por la cara, 10 euros simplemente por registrarte y verificar tus datos. Aquí tenemos justamente el bono de inicio de 10 euros que te va a estar regalando Bitbavo. Abajo de la inscripción de este vídeo te va a estar dejando el link de registro, pero también te va a estar dejando el link del vídeo en el cual yo personalmente te explico paso a paso cómo conseguir este bono de 10 euros. Lo puedes hacer en menos de 2 minutos y hay que decir que no hace falta invertir, no hay que hacer ninguna inversión y que son 100% asegurados, no se trata de ningún sorteo. Ahora bien, vamos a ir con nuestras noticias, bueno el mercado de bolsa de valores ha caído, el mercado de criptomonedas también ha reculado, no pasa nada, no hay drama. Vamos a ir a ver justamente las siguientes noticias, como decíamos, ya viene la regulación en diferentes países, en este caso como por ejemplo el Reino Unido, el cual ya se prepara para la regulación cripto y no de cualquier manera porque el Reino Unido acaba de presentar un proyecto de ley para reconocer oficialmente y legalmente las criptomonedas como propiedad personal. Quiero decir, las llaves las tenemos en nuestras manos, esas llaves que en Estados Unidos están reclamando pues el mismo poder para los bancos, que los bancos puedan realizar la criptocustodia, pues nosotros en el Reino Unido estamos pidiendo que se nos permita reconocer la propiedad en XRP y en cualquier otro activo digital. Entonces esto va a aumentar la adopción de las criptomonedas en todos los niveles. La va a mejorar obviamente porque ya hay un marco regulatorio, se empieza a reconocer de forma oficial y legalmente a las criptomonedas, lo cual no hay ninguna traba legal tanto para las empresas como para las instituciones como para retail, para nosotros para tener criptomonedas. Hay mucha gente que a día de hoy no invierte las criptomonedas pues por su carácter que no está aún legalizado, no está regulado. No es que no esté legalizado, realmente puedes comprar de forma legal, pero no está regulado, que es diferente. Y eso es lo que se precisa, una regulación para tener esa certeza de que estás cumpliendo con la legislación y que no vas a ser sancionado. Más cositas, fijaros que esa información de la regulación o proyecto de ley que ya ha presentado Inglaterra, hay otra noticia importante, bueno, noticia es un hecho, un éxito. XRP y otros activos digitales pueden considerarse propiedad personal, como hemos comentado, según el nuevo proyecto de ley presentado hoy en el Parlamento Inglés. XRP ya ha sido aprobado con éxito por el Banco Central de Inglaterra. Recordad que trabajamos con el Bank of England, ¿vale? El Banco de Inglaterra trabaja con Ripple y trabaja con XRP. Entonces, esta noticia, pues, lógicamente es muy importante de cara a corto y a largo plazo porque estamos reconociendo al token XRP, ¿vale? Como una propiedad en Inglaterra. Y nada mejor que decir que el Banco de Inglaterra, que ya se encuentra trabajando con XRP. Entonces, vamos a cumplir con esa legislación en Inglaterra. La adopción del token XRP en Inglaterra va a ser brutal. Al igual que en Europa. En Europa, actualmente, no todo el mundo ha comprado criptomonedas. O sea, todo el mundo no maneja criptos. Muchos no han comprado. De hecho, a nivel mundial, solo componemos el 6,8% de la población. 6,8% de la población. Somos una pequeña minoría los que tenemos criptomonedas y estamos en la fase de despegue. En la fase de adopción de criptos. Fijaros que países como India ya han liderado la adopción global de criptomonedas por segundo año consecutivo. Fijaros. Y Estados Unidos, no sabemos a qué está esperando, ¿no? Para regular el mercado y aumentar esa adopción. Países inferiores como podría ser India ha superado, en este caso, a Estados Unidos. Estados Unidos en materia de regulación. La verdad es que me parece, bueno, materia de regulación y adopción. Que a mí me parece increíble, ¿no? Sinceramente. Y finalmente, XRP no es una burbuja especulativa. Bitcoin y Ethereum son burbujas especulativas porque carecen de casos de uso real. Bitcoin y Ethereum han estado en una burbuja especulativa alimentada por una importante manipulación y elusivas tácticas centralizadas desde el 2017. Sin embargo, debido a su seguridad tecnológica, XRP carece de una burbuja de valor especulativo. Nosotros no somos especulativos. Somos un token con utilidad. Esto confirma que el precio de XRP no puede ser manipulado por las mismas tácticas publicitarias que impulsan gran parte del mercado de criptomonedas. El valor de XRP efectivamente radica en su utilidad. El aumento del precio será impulsado por el crecimiento orgánico y sostenible y el uso de la red. Efectivamente, chicos, de nada nos sirve impulsar el precio por especulación hacia un por 500.000. Si luego va a caer ese 500.000, es mejor subir el precio poco, pero de forma orgánica, de forma sana, de forma sostenible. Y XRP efectivamente no es una burbuja especulativa. XRP es un proyecto que tiene utilidad. Eso ya hablando o comparándolo más bien con Bitcoin o Ethereum. Aunque esos tengan un valor alto a día de hoy, no significa de cara al futuro van a predominar por encima del token XRP. XRP podrá superarlos. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Os ha gustado. Dejad vuestro like. Y hasta el próximo vídeo, chicos.